Está ahí Magui Correa, así que nos guardamos para después un comentario que tiene para hacerles Danilo. Magui Correa está, le damos paso con el móvil de arriba. Gente, ya son las 9 de la mañana con 5 minutos. Está venciendo el plazo para juntar firmas en contra de la bancarización. Con este tema está Magui, así que le damos paso. Adelante Magui. Gracias Lore, solamente una puntualización que es la que realizan ellos también. La bancarización obligatoria es lo que este grupo que hace ya más de 2 años comenzó a trabajar en la recolección de firmas, es lo que pretende eliminar. La obligatoriedad, no así la bancarización, hay muchos uruguayos que prefieren pagar con tarjeta, tener esa opción. Pero vamos a conocer todos los detalles de la mano del coordinador nacional, Nicolás Álvarez Moya, a quien le agradecemos, coordinador nacional de este grupo, que ya tiene acá parte de las papeletas y que aparentemente iba a vencer el próximo domingo, pero tal vez se modifique esto. Buenos días. Buenos días. Primero Magdalena, gracias por venir. Gracias al equipo de Arriba Gente por venir, por tener la deferencia, por venir a entrevistarnos. Sí, estamos contentos. Primero vamos a explicarle a la gente que no tiene idea, vamos a aprovechar. La ley de inclusión financiera, como llama el gobierno, nosotros le decimos que no es una inclusión financiera. Esta es una bancarización obligatoria y que el pueblo uruguayo no puede permitir que nos sometan a la banca. Esta es una ley del 2014, gobierno de Mujica, que votó exclusivamente el Frente Amplio en diputados y en senadores. O sea, fue el Frente Amplio que nos metió adentro de las fauces de los banqueros. Quiero que el pueblo uruguayo sepa, porque esto es muy importante y nunca se lo dicen, no existe en ningún otro país del mundo ley de bancarización obligatoria. No importa lo que le digan, no existe en ningún otro país del mundo ley de bancarización obligatoria. Por lo tanto, los orientales no podemos permitir que nos sometan a la banca. Y nosotros no estamos en contra de los bancos. El que quiera estar bancarizado, yo siempre estuve bancarizado. Me parece muy bien, pero que tengas una parte de tu dinero dentro de la banca. Ahora, que nos sometan a través de una ley que estemos obligados a estar bancarizados, esto es una barbaridad, esto ataca directamente a nuestra libertad y a nuestros derechos más fundamentales. Por eso estamos juntando firmas. Como es del 2014 esta ley, no podemos atacarla a través de un referéndum, porque un referéndum solamente tiene un año para ponerse en práctica. Ahora solamente nos queda ir por un plebiscito, una reforma de la Constitución. Para conseguir ese plebiscito, esa consulta popular, para que la gente diga si quiere o no bancarización obligatoria y que nos sigan sometiendo a la banca, usted tiene que votar en un plebiscito, que va a ser en octubre de las elecciones, con las elecciones nacionales. Cuando usted vote a presidente, también va a poder meter nuestro texto. Pero atención, para eso precisamos firmas de ustedes. Y acá no hay ningún partido político de por medio. Por lo tanto, no esperen que un partido político golpee la puerta de su casa o vaya por usted. Somos nosotros. Esta es una lucha ciudadana. No hay ningún gremio, ningún partido político. ¿Cuántas firmas se van recolectadas con esta mujer? Bueno, precisamos, gracias por la pregunta, precisamos 300.000 firmas. Porque en realidad es necesario 260.000 firmas perfectas, que es el 10% del padrón electoral. Para tener esas 300.000 firmas, para estar tranquilos, hoy tenemos 180.000 firmas. Que es una barbaridad conseguir en este país 180.000 firmas sin el apoyo de nadie, solamente a través del boca a boca y de las redes sociales. Pero las tenemos, tenemos 180.000 firmas. Ahora precisamos 120.000. Se están juntando en todo el país. De hecho, tenemos en este momento 560 voluntarios. Esto es histórico, esto no pasó nunca en la historia del país. Tenemos 560 voluntarios en toda la República. ¿Cuándo vence el plazo? Porque ya tenemos que ir cerrando. Perfecto. Dos cositas, que estas son primicias para ustedes por haber venido acá. No las tiré ayer y se las tiro a ustedes. Las dos primicias son, la primera, nos acabamos de enterar que se equivocaron en la Corte Electoral y no es este fin de semana que termina el plazo. Tenemos tres semanas más para conseguir las firmas, hasta el 19 de abril. Nuestra página web para descargar la papeleta es www.noalabancarizacionobligatoria.com Si no me encuentran a mí en todas las redes sociales, Nicolás Álvarez Moya. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Lo otro que les quería decir, que era la otra primicia, es yo voy, como comprometido que he estado toda la vida con el país, voy a entrar a la arena política. Porque me di cuenta que sin el apoyo de un partido político no podés cambiar nada, no podés transformar nada. Por lo tanto, voy a salir en junio esperando que la gente me vote y me apoye como luchador que he sido por los derechos del pueblo uruguayo. En junio voy a apoyar al doctor Sanguinetti. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias. Seguimos con ustedes.